Tanto jugando suelto como en competición. Tanto si se trata de un rápido 9 hoyos o de un gran... Tanto jugando suelto como en competición. Tanto jugando suelto. Tanto jugando suelto como en competición. Tanto jugando suelto como en competición. Tanto jugando suelto como en competición. Tanto jugando suelto. Tanto jugando suelto como en competición. 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 Tanto jugando suelto como en competición.